Muchas gracias, Jen. Así es, estamos monitoreando algunas tormentas que los modelos habían tenido que iban a empezar hoy a las 2 de la tarde. Sin embargo, vimos que comenzaron a florecer a eso de las 4 de la tarde. La zona que fue más impactada hace unas horas atrás fue lo que es el condado Citrus. Han visto bastantes aguaceros, ellos vieron la mayor cantidad de lluvia. Es más, estoy hablando de entre una pulgada, dos pulgadas de lluvia y se ha reportado granizo de hasta una pulgada y media. Estamos hablando de un tamaño de una pelota de ping pong. Pero podemos ver que también hay algunos otros aguaceros que estábamos monitoreando en lo que es el área del downtown de Tampa. Sin embargo, como podemos ver en estos momentos, se están despejando de esta región y vamos a estar secos en las próximas horas. Así que es importante tener en cuenta que esto es muy probable que vuelva a suceder el día de mañana. También quiero hablarles un poquito acerca de las temperaturas porque rompimos algunos récords y empatamos también. En Tampa empatamos el récord con 94 grados hoy, un calor impresionante. En Ruskin, como podemos ver, lo rompimos el récord con 95 y en Fort Myers también lo logramos empatar. Hoy la verdad que hizo bastante calor. En estos momentos podemos ver que estamos en 80 grados. El punto de rocío se encuentra en 69, así que sí, definitivamente va a sentir bastante húmedo si está al intemperie. Temperaturas cálidas como podemos ver en nuestra región. Pero más adelante les traigo los detalles de las temperaturas para este fin de semana y las probabilidades de aguaceros.